Le sonrío como la Mona Lisa Un arrebato, odio mi debilidad Me juré ya muchas veces No lo escucharé si siempre ha sido Un caso perdido a mi corazón Si no hay vacuna contra este amor Si no hay vacuna para este amor Caprichoso incendiar Y me estremece el malvado, el delicioso traidor Si no hay vacuna contra este amor Si no hay vacuna para este amor Caprichoso incendiar Y me estremece el malvado, el delicioso traidor ¡Oh! Como es de público conocimiento Me encuentro sola y lo echo de menos Lo llamo y cuelgo al hablar No entro por la puerta de Silvis Si de costumbre llego sin aviso Para marearme en su mar Me juré ya muchas veces No lo escucharé si siempre ha sido Un caso perdido a mi corazón Si no hay vacuna contra este amor Si no hay vacuna para este amor Caprichoso incendiar Y me estremece el malvado, el delicioso traidor Si no hay vacuna contra este amor Si no hay vacuna para este amor Caprichoso incendiar Y me estremece el malvado, el delicioso traidor Si no hay vacuna contra este amor Si no hay vacuna para este amor Caprichoso incendiar Y me estremece el malvado, el delicioso traidor ¡Oh! Si no hay vacuna contra este amor Si no hay vacuna contra este amor Caprichoso incendiar Y me estremece el malvado, el delicioso traidor ¡No! Caprichoso incendiar